Buen día, Ana, y buen día a todos los amigos de Melody y de Canal 10. Sí, esta capacitación viene acompañada del programa que siempre hacemos acá en la reserva y de la idea de la capacitación que necesitamos. Como ustedes saben, muchas veces tenemos inundaciones acá y también muchas veces tenemos que salir a rescatar personas. Y bueno, como guardaparques nos queremos formar y tuvimos la suerte de contactarnos acá con Juan. Juan era de Entre Ríos, ahora actualmente reside en Córdoba y es un especialista en rescate y formador de rescates de brigadas agrestes. ¿Estas capacitaciones se desprenden a nivel nacional? Sí, sí, él las dicta a nivel nacional y además que tenemos la suerte que Juan fue casco azul, estuvo en Haití desplegado y también es un veterano, o sea que sabe realmente lo que es la realidad de estos escenarios. ¿Todo esto es en un marco de varios días de capacitaciones? Sí, sí, son cuatro días para tener la certificación. La base es acá en la Reserva Lostero, que es para la Reserva Provincial y de acá salimos caminando porque hay que hacer rescate o simulacros en toda la cuenca. ¿Diariamente van a haber distintos actores brindando la misma? Sí, 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 Juan es el que va a estar todos los días. También viene Rabino, que es Nicolás, otro instructor. Él estuvo en Israel, es veterano de Israel y el día sábado viene un mayor del ejército a enseñarnos cartografía. Él tuvo la gentileza de contactarnos con todos estos profesionales. Jaime, esto generalmente tiene un costo. ¿Cómo lo manejaron aquí con la Reserva? No, esto es lo más fundamental para agradecerle a Juan porque este curso sale 15.000 pesos a nivel nacional y él lo dejó en 2.500 para que nos capacitemos acá. Tenemos también muchos chicos de la escuela, como Francisco Vera, que él está participando, y brigadistas que trabajan acá en la Reserva. Lo hizo muy accesible. Juan, buenos días, bienvenido y gracias por lo que están realizando en las horas. Por favor. Bueno, buen día, mi nombre es Juan Pablo Truscott. Soy nacido en Paraná, Entre Ríos. Actualmente resido en Córdoba, más al norte de la provincia de Córdoba. Soy enfermero profesional, paramédico, recatista nacional, formador de brigada, instructor en psicología de emergencia, psicólogo social, operador socioterapeuta y doy clases en, tenemos una base también en Córdoba, en el Cerro Pando Azúcar, y doy clases de supervivencia, rescate, rescate agresta en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuáles son los objetivos de estas capacitaciones? El objetivo viene de que los brigadistas y la gente que se sumó vayan con conocimientos básicos, digamos, como dijo anteriormente Jaime, se va a dar rescate agresta, rescate acuático y rescate en la altura. Son todos talleres que van a saber, van a priorizar y van a ver los chicos para que vayan con lo básico de aprendizaje para más adelante ir a formar rescatista a nivel técnico. ¿En cuántos lugares ya ha estado capacitando en este sentido? Aquí en Entre Ríos. En Entre Ríos estuve acá, ahora acá, estuve en el Parque Verdú dando un curso de altura. ¿Qué es lo fundamental de este taller, de este curso? Que los chicos se capaciten, tengan conocimientos básicos, que lo transmitan a nivel municipio, a nivel de su familia también y a sus escuelas. Ese es el objetivo principal y que el turista que venga a pasear o a vacacionar acá de reserva esté seguro que hay gente capacitada. Juan, ¿y cómo llega usted personalmente a estas tareas y hoy ya pudiendo capacitar? Bueno, llegué acá por contacto por Jaime, hicimos un grupo hace mucho tiempo, lo conocí a él y hablando por el grupo me contacté con él y él tenía la idea de formar la reserva y bueno, le dije, me pasé mi currículum, le dije cuando quiera o quisiera, realizamos un curso y me aquí. Y personalmente esto es fundamental y necesario para estos lugares, ¿no? Exactamente, todo lo que es rescate, el arcate agresté es un uso fundamental para la zona donde estamos habitando. Vamos a dar especialmente un curso de arcate agresté específico para la zona, la topografía de la zona, que en cambio yo perteneco a un grupo que se llama Sar del País, que hacemos rescate en montaña, más nos movemos en la zona de Lanín, Mendoza, Neuquén, Córdoba, donde tenemos la base, la sede secundaria, la base central está en Neuquén y el curso está adaptado para la topografía del lugar. Vimos que trajeron muchos elementos que van a tener que trabajar y manipular. Ese es el equipo básico que se usa en el rescate, más en esta zona, en la llanura, por eso lo estaba mostrando, lo estaba exhibiendo ahí para que vean el equipo que ellos deben tener en su mochila. Ese equipo, como les decía anteriormente, es el equipo básico que hay que usar acá en la cenura, en la topografía del lugar. Y usted personalmente, ¿cómo apunta su vida a estas tareas, a aprender, a estar con la naturaleza, a defenderla de algún lugar? Esto se comienza de chico, ¿no? Yo hace más de 18 años que hago rescate, empecé como soldado voluntario. En el 2004 me fui a Haití y vi la realidad, digamos, la cara de la otra moneda que faltaba mucho entrenamiento a los soldados. Entonces, de a poquito me fui incorporando. Cuando me fui del ejército, me fui incorporando en enfermería. En enfermería inculqué en paramédico, en paramédico en recatismo, en la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahí hace 18 años, que me vengo, 18 años fácil, y me vengo haciendo cursos, capacitándome a nivel nacional, en Venezuela, en Perú, todo a costo propio. Y, bueno, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Me gusta también transmitirlo, porque yo soy uno que tiene la idea que la persona tiene que transmitir los conocimientos y no borrárselo. Entonces, mi idea también que los chicos también tomen esa iniciativa que yo tomé también cuando tenía 19 años. Y, bueno, que se capaciten, se capaciten y aprendan y lo transmitan también a la sociedad. ¿En otros países, con otras geografías y apuntando siempre a capacitar en Argentina? Exactamente. Esa es la idea de transmitirlo a este país. Siempre dando la mano al que necesite. Como decía Jaime, tu curso no está a 15.000 pesos, está a 30.000 pesos por persona. Y, bueno, yo para transmitirlo decidí darle un costo muy mínimo para llenarlo el cupo y que esta reserva tenga un grupo bastante homogéneo y bien preparado para la gente. Gracias y que tengan buena estadía. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bien, Jaime, la verdad que es un lujo que se está dando poder aprender de los mejores. Es algo que se merecen por la tarea que realizan y el empeño que le ponen de llevar esto adelante. Y, sobre todo, en estas épocas están cuidando, reforzando el doble con la sequía que hay. Sí, Ana, y como dice Marcelo Usain, que también es instructor acá en la reserva, vamos a tratar que nuestra reserva sea un centro de entrenamiento de rescate de acá de la zona del litoral de la costa del río Uruguay. Así que muy contento. Y sí, estamos en alerta roja por el tema de los incendios. Nos han informado los guardaparques que en la zona de concesión del Uruguay ha habido incendios. Así que, bueno, seguimos jugando el curso, pero siempre tratando de cuidar la naturaleza, ¿no? Y como podés ver, muchos jóvenes se suman a esta tarea. ¿Cuántos son aproximadamente? Sí, somos 20 que nos venimos a capacitar. De acá, de Colón, de Uruguay y también de Chajarí.